Puebla, lo ha demostrado, lo ha dicho, lo ha señalado, y dos, que vamos a tener a una presidenta experta en materia de energía y en materia de medio ambiente. Si no aprovechamos los poblanos este contexto y nos ponemos a hacer ruedas de la fortuna o a hacer obras faraónicas que no tienen que ver nada con el desarrollo de nuestro estado, vamos a perder una oportunidad en Nueva York, no la pienso desaprovechar, por eso es que hoy presentamos este gran plan hídrico que vamos a poder realizar. Yo estoy convencido que vamos a tener la capacidad organizativa, que vamos a tener y que tenemos el talento humano y que vamos a tener el contexto político y económico para hacer de Puebla un estado seguro en materia del derecho humano al agua. Así es que, estoy atento.